... Bien, con el Presidente de la Federación Rural, lo vimos escuchando atentamente los dos discursos de cierre de la Asociación Rural del Uruguay, de esta Expo Prado. Comentarios generales de uno y de otro discursos. Bueno, creo que los dos discursos fueron muy buenos, cualquiera de los dos. Tanto el de Reilly, dijo lo que pensamos todos, con mucho respeto, como hay que decir las cosas, pero bueno, hay que empezar a trabajar sobre lo que nos diferencia y seguir trabajando sobre lo que ya estamos de acuerdo. Temas importantes, todo el daño que hacen los perros. Que nosotros más que nada atacar a los perros diríamos, o que quisiéramos trabajar en la línea de tendencia responsable de los perros. Hay gente que ha dejado de producir o tener lanares por los perros. El tema inserción del país en el mercado internacional, hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando los mercados, pero también tenemos que atacar el costo país, que está muy alto. Los combustibles es un tema que ya está laudado, que son carísimos. Y bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir conversando, hay que acordar en lo que se puede acordar y trabajar en la línea, acercarnos en lo que nos diferenciamos. Otro de los temas que se trató ahí en los discursos fue la seguridad rural. Un tema caro para la Federación Rural, sobre el cual ha venido trabajando y aportando muchísimo en los últimos años y lamentablemente sin demasiada resolución. Bueno, pero fue positivo que no solamente hubiera una comisión de seguridad a nivel de Montevideo y que en el interior del país se están instalando y se están funcionando bastante bien. Nos queda cosas para trabajar, nos queda trabajar más cerca de la justicia, de que comprendan que cuando se mata un lanar no es matar un perro, es que el daño que produce esa acción. El abejeato hay que de una vez por todas definir qué es el abejeato y cuáles son los daños que produce. Y hay toda una industria montada a través del abejeato, que en eso tenemos que luchar. Se coincidió en ambos discursos en que competitividad no es valor del dólar. ¿Usted coincide con eso? Sí, sí, sí. Pero volvemos al costo país. Todo lo que hay o todo lo que usamos los uruguayos es carísimo y de alguna manera va a haber que atacarlo para el bien de todos, porque seguridad implica gastar más luz, seguridad implica protegerse de otra manera y todo eso es más plata. ¿Demoró un poco mucho lo de Venezuela? ¿Cómo aparentemente plantearon los productores lecheros? Demoró, pero bueno, al principio quieren las cosas y si salió y se concreta, es un buen anuncio para el sector. Hay que seguir trabajando, yo estoy convencido que tenemos que trabajar una línea de una política a largo plazo en la lechería como en el campo. No se puede mirar el árbol y perder de vista el monte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!